Hola amigos de Merca2.0, Merca20.com Estoy aquí con Voy a decirlo así Con un loco luchón Y cocinero Entre otras cosas Por eso cuando uno se encuentra un loco Otro loco como uno Me lo encontré en el camino De social media, de las redes sociales Al Chef Luis Entonces Luis Y él siempre trae como un discurso interesante Para mí Y ve que yo también Estoy un poquito en el mundo de los chefs, la gastronomía Y más que nada el servicio a clientes Entonces me dice Oye Paco, ¿por qué? Y él habla un poquito De cierta injusticia que percibe ¿Por qué los chefs o los cocineros O los dueños de restaurantes O los dueños de marcas de restaurantes Se están enfocando más En obtener premios Y reconocimiento Más que dar De alimentar barrigas Exacto Entonces Este ¿Por qué? Me dice Paco Este Me dice Paco ¿Por qué está pasando esto? Y yo lo que hago es regresarte a esta pregunta ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué los cocineros Están más preocupados? Son unos prostitutos del oficio Como diría yo Exactamente Están más preocupados Con reconocimiento Que por atender a sus clientes Mira Yo me he encontrado Con una alarmante necesidad De reconocimiento De la gente Del medio gastronómico Resulta que la gente Del medio gastronómico Se ha olvidado No digo nocemos Porque yo no me he olvidado De esa parte Mucha gente Se ha olvidado Que la industria De la gastronomía Es parte De la industria De la hospitalidad Uno de los primeros premios A nivel internacional O quiero decir Mejor reconocimientos Fueron las estrellas Michelin La llantera Michelin Editaba una guía De restaurantes Que le regalaba A sus clientes En lugar de regalarle Un calendario De forma de tarjeta Le regalaba una guía De restaurantes Y daban tres estrellas La primera estrella Significaba Que tenía una excelente cocina Nada más La segunda estrella Significaba Que valía la pena El desvío Y la tercera estrella Significaba Que valía la pena El viaje Por eso son las tres estrellas Que otorga Michelin Pero A través de los años Han ido Incrementando Los premios Que se dan Y aquí en América Latina En México Específicamente Cada vez hay más Y yo sí he visto Como hay Un grupo de personas Que las da Y un grupo de personas Que las recibe Y es el mismo grupo Se enfocan A recibir Nombres Nombres Queremos nombres Chef No, no me acuerdo De ningún nombre Hasta ahorita Algún sitio En el oficio Cocinero De nombres No, la verdad Prefiero Prefiero llevar La fiesta en paz Pero Hay varios Que son muy conocidos Muy, muy conocidos No es necesario Presionarlo Y Chef Luis Ya cerramos Y nos vamos Esto está Es algo perdido O qué hacemos No, no, no Lo que hay que hacer Para mi gusto Es Verificar Pensar muy bien Cuál es el segundo objetivo De tu local ¿Por qué digo El segundo objetivo? Porque yo Me he presentado Que el primer objetivo De tu local Es Tener Utilidades ¿No? El primero Es agradar a los clientes Que se vayan contentos El segundo El segundo es Dedicarte a los clientes Yo Digo mucho Si una persona Que no tiene Paladar entrenado Que no conoce De los parámetros De los vinos De De los platillos De las técnicas Llega Y se sienta En tu mesa ¿Qué va a pasar? Le vas a decir Ignorante O lo vas a pasar Le vas a dar una experiencia ¿No? Exacto Sin embargo Si esa persona Lo satisfaces Se levanta Y te recomienda Aunque no tenga Un gran Exactamente Luis Yo tengo una duda Y justo algo Que platicabas De por qué Todos tenemos que saber De gastronomía ¿No? ¿En qué momento La gastronomía Hace este salto A que La gente Que consume Bebe de saber Y se convierte En este bluff ¿No? Mira Efectivamente El bluff Que es lo que Está dictando Que esto suceda Pues no Te puedo hablar De un punto En particular Lo que sí te puedo decir Es Hace poco tiempo Hubo un boom Mediático Entonces Se empezó A poner De moda Querer Ser chef Sí, claro Querer estudiar Para chef Que es tan ridículo Decir eso Como decir Quiero estudiar Para director De empresa El chef El chef Es un rango Que te debes De ganar No importa El estudio Pero Empieza a ver Este bluff Y aparte Impulsado Por todo el boom Del social media Y todo el mundo Quiere ir a comer A ese restaurante Y entonces Pasa lo que yo Hace rato comentaba Mucha gente Que no tiene El paladar entrenado Se recomienda Van a ese restaurante Y van tantas veces Que ya sienten Que ya son Gourmets Y que ya tienen Este Cómo decir las cosas Y está bien Que tengan la opinión Y está bien Que la comenten Lo que está mal Es que la gente Que nos dedicamos A la gastronomía Exijamos Que tengan Los mismos parámetros Y comentarios Que nosotros Podemos tener ¿Sí? Claro Yo hace rato Te comentaba Es tan ridículo Ver La cantidad De cocineros Y de sommeliers Que se ofenden Porque llega una persona Y pide un ingrediente Extra Por ejemplo Llegan a un restaurante Piden un platillo De autor Sale el chef Se lo sirve personalmente Y dice ¿Me puedes regalar Unas gotitas de limón? ¿Me puedes regalar Un chilito? Y se ofenden Ignorante Este No deberías de venir Nunca te vuelvo A servir mi platillo Me ofendes Es mi trabajo Y les voy a decir algo La cocina mexicana Tres simples palabras Al chef A domicilio Un restaurante De lujo En tu casa Sencillo Rápido Y conciso Yo voy a tu casa Con tus utensilios En tu cocina Te cocino El platillo Que más quieras Obviamente tengo Una gama Muy larga De platillos Que te puedo ofrecer Y de lo que se trata Es de que En tu intimidad No pierdas La oportunidad De comer Los mejores platillos Y que además Sea tu ambiente Si tienes hijos chiquitos O si tienes Alguna imposibilidad Para salir No importa Este restaurante De lujo Va a tu casa Yo creo que por ahí Va la tendencia ¿No Paco? Ahí si Yo creo que va Matando Y más que matando Dándole una respuesta A la necesidad Del mercado De quedarte en tu casa Sobre todo ahorita En una ciudad Tan grande Que no puedes ir Pero que si tengas Ese restaurante En el lujo En tu casa Exactamente Antes había dos opciones O ibas al restaurante Y no tienes intimidad O te quedabas en tu casa Y comías frío Y para llevar Esta es la nueva tendencia Y me doy El lujo De decir Que yo soy pionero En esta tendencia Aquí en la Ciudad de México Hace cinco años Buscabas en Google Aparecíamos tres Hoy por hoy Aparecen 50, 60 Proveedores De este servicio Y La diferencia Que yo doy Con Con mis clientes Entre detalles Como llevarles el sommelier O una determinada Marca de vino Que tengo Alianzas comerciales De lo que se trata Es de Convertirlo en una experiencia No en una cena Yo no llego Te cocino y me voy Yo llego Te creo la atmósfera Te cocino Te sirvo Te llevo por la atmósfera Si es romántica Si es familiar Etcétera Termino Te dejo En el ambiente Y en la En el mood Que tú buscas Y después Los restaurantes Van a desaparecer No Definitivamente Estamos aquí Con el chef Luis Aranda Loco Bloguero De gastronomía Este Y chef A domicilio Entonces Gracias por escucharnos Amén Gracias por leernos Gracias chef No Gracias a ustedes Gracias a todos Los que nos están leyendo Un abrazo Gracias a todos 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 Gracias a todos